Hola, pobre. Tengo un problema de trasgos. Ven a mi granja si tienes sed de sangre y dinero. Nos vemos en mi huerto a la de ya. Hay una plaga en mi jardín. Tengo pasta. Tú te mueres por ella. Mátalos y te pagaré. Capitalismo en su estado puro. Tú despeja el campo y te echaré unas monedillas. ¡Trasgos! ¡Vas a chingar para mí! Dientes de trasgo. Qué fácil que han volado. No conociera un cepillo de dientes. ¡Frique! Perder contra un Ash no tiene nada de malo. ¡Se acabaron las tonterías! ¡Va a ser un intento de atacante! ¡Siempre te he odiado! ¿Están muertos? Bien. Vuelve de inmediato. ¡Va a ser un intento de atacante! ¿Esos son... dientes de trasgo? ¿Por qué los tienes? Se han caído sin más. He sentido la necesidad de cogerlos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, supongo que puedo tirarlos por ti. Ah, ¿toma el dinero? ¿Supongo? Pero no vuelvas. Eres un bicho raro y asqueroso. ¡No! ¡Están muertos! ¡Mi plan arruinado!